Xlapac, que en maya quiere decir muros viejos, tuvo como el resto de los sitios de la Ruta Puc, su época de esplendor durante el período clásico tardío. Con una portentosa fachada de nueve aposentos y decorada con dos mascarones superpuestos, el Palacio es el edificio más destacado de este centro ceremonial. Los motivos geométricos que lo adornan en su lado oriente son una característica especial de gran belleza. El importante progreso de la sociedad trajo como consecuencia un extraordinario desarrollo de los aspectos culturales y artísticos evidentes en la arquitectura de sus edificios de tipo administrativo y religioso, donde se realizaban importantes ritos de culto a los dioses.